Cumbia Kings Te siente, caliente, tu cuerpo, te siente, te jueves, fuérite, parece que calor me va a quemar Tu cuerpo, te quiere, fuere, fuérite, te espera, te siente, te esperes, dame tu calor mamá Juego, juego, la migo es a partć, dejo, mato, 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 mato Me entiendes, me entiendes, que tanto te herite Me pares, me frenes, me gusta el fuego que tú me das Me entiendes, me enciendes, me quemas, me fuente Mi cuerpo se muere por verte, dame fuego una vez más ¡Fuego! 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 Authority ¡F Qu Veterans! ¡Hola qué tal! Esto es Maikelino Jordino en el microphone Tienes un permiso, un segundito para la chica sexy Esto va especialmente para ti Chica sexy, chica sexy Yo me lo voy a dar y con una vez improvisado con esta chica Me estoy copiando loco, me está matando Y ya estoy alcanzando un error Ay, ay, y sigo alcanzando y sigo ya viendo Mira, 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 ya me estoy entreteniendo Estoy en lo que siempre Juego, juego, the roof is on fire We don't need the water, let's go, let's go, let's go Juego, juego, the roof is on fire Mira, yo quiero, vamos de es shopping Aqui la competencia ya está perdiendo la paciencia Pues sabe, no tienen vida, retírate, ok Aquí lo conviene, aquí dominando, mandando, matando